Sí, ya está trabajando en un proyecto para la campaña de moda retro. Parece interesante. Ojalá y se haga, ¿no? Bueno, ya me voy. No, ¿cómo que ya te vas? Sí, sí, sí. Es una cita muy importante en un restaurante. Solo vine a saludarte y a darte muchos, muchos besitos, pero no... ¿No? ¿Por qué no? No, que sean fuera de la oficina. Es un poco incómoda la situación. No hagas eso. Y más por don Fernando. No, no, ya. No. ¿Vas a estar libre en la noche? Sí. Te espero en mi casa. ¿Quieres que salgamos a algún lado? No, no. No, no, Leti, no. No, no. Quiero que nos quedemos en la casa. ¿Por qué? Pues nomás, fíjate cómo la ves. Es que es algo muy importante. Sí. A ver, una pista, ¿no? Un adelantito. No puedo. Un adelantito, uno solo, uno chiquito, chiquito. No, no, no puedo, no puedo. En la noche te cuento. Ay, por favor, lleva a tu papá, ¿sí? ¿A mi papá? Sí. Bueno, una pista chiquita, chiquita. Dame un besito chiquito, chiquito. ¿La pista? No te digo. Ay, qué tramposa. Adiós. 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 Muy seria, muy, muy, muy seria. Algo se trae. Algo. Ahora, ¿qué quieres? Chiquita, me costó mucho trabajo, pero convencí a mi mamá para que te dé otra oportunidad. ¿Y? Por favor, nada más eso me faltaba. Dile a esa señora que yo no le voy a dar la oportunidad a ella. Ay, ay, chiquita. Anoche estuve pensando, Tomás, y olvídate de la boda, ¿eh? No quiero. Oye, Alicia Ferreira, no creo que tomar una decisión apresurada sea una solución. No, si no es apresurada. Lo estoy pensando desde mucho antes de conocerte. Ay, eso no es posible. Pues antes de conocerme ni siquiera habías pensado en casarte conmigo. ¿Sí? Don Tomás, Leti quiere verlo en su oficina. Avísenle que enseguida voy. Tengo cosas que hacer. Piénsalo y luego hablamos, chiquita. Idiota. Ay, sí, piénsalo y luego hablamos. Ya me veo yo haciendo conchas, chilindrinas y cocoles. ¿Cómo no? Ah, el recibo de Tomás. ¿Tanto gana el desgraciado por su vicepresidencia en conceptos? Creo que sí vale la pena casarme con él, pero a cambio de mi sacrificio... Ah, entonces...